Pompeo visitará Corea del Norte entre el 5 y 7 de julio para reunirse con Kim Jong-un, el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, visitará Corea del Norte entre el 5 y el 7 de julio para conversar con el líder norcoreano, Kim Jong-un, sobre el proceso de desnuclearización de la península de Corea, informó hoy el gobierno. En su rueda de prensa diaria, la portavoz de la Casa Blanca, Sarah Jacobi Sanders, anunció que el jefe de la diplomacia estadounidense iniciará el 5 de julio un viaje a Pyongyang para continuar los esfuerzos en marcha para la desnuclearización de la península de Corea. Posteriormente, en un comunicado, el Departamento de Estado detalló que Pompeo estará en Pyongyang entre el 5 y el 7 de julio para continuar sus consultas y poner en práctica los progresos que lograron el presidente Donald Trump y Kim en su cumbre del 12 de junio en Singapur. La declaración firmada en Singapur abre las puertas a la desnuclearización del régimen norcoreano a cambio de que Washington conceda garantías para su supervivencia, pero no especifica mecanismos ni plazos concretos para lograr esos objetivos. La tercera visita de Pompeo a Pyongyang podría servir para esbozar algunas de las condiciones para futuros acuerdos o incluso definir plazos para que el norte desmantele su programa atómico. El viaje de Pompeo se producirá en medio de los rumores sobre la posibilidad de que se produzca una segunda cumbre entre Trump y Kim en septiembre en Nueva York. El portal de noticias Axios que citó como fuente a funcionarios estadounidenses, aseguró que Trump quiere que Corea del Norte dé pasos significativos en el proceso de desnuclearización y estudia la posibilidad de plantear esa segunda cumbre como una recompensa por sus esfuerzos. Preguntada al respecto, la portavoz de la Casa Blanca dijo hoy que, por el momento, no tienen, nada, que anunciar. Después de Corea del Norte, Pompeo tiene previsto visitar Tokio entre el 7 y el 8 de julio para hablar con líderes nipones y surcoreanos sobre el compromiso compartido para la desnuclearización final de la península coreana, detalló en su nota el Departamento de Estado. Posteriormente, Pompeo visitará entre el 8 y el 9 de julio Hanoi, Vietnam para luego dirigirse a Abu Dhabi, donde estará entre el 9 y 10 de julio, y concluir su viaje en Bruselas. En Bruselas, acompañará al presidente Trump en la próxima cumbre de líderes de los países miembros de la OTAN, que se celebrará el 11 y 12 de julio, F Street EU Corea del Norte Relaciones Diplomáticas Políticas.